El Padre Alberto Becerra del municipio de Zipaquirá tiene una invitación muy importante para todos los televidentes de Aprecus Noticias, ya que se vienen las fechas de Navidad y se realizará un viaje donde se visitará el departamento de Boyacá. Bienvenido Padre a las cámaras de Aprecus, contémosle a los televidentes cuál es esa invitación. Muchas gracias al canal Aprecus, muchas gracias a Nathalie y a Juan, que hoy nos están acompañando en esta invitación que queremos hacer a toda la comunidad. Se trata de que favorezcamos la unidad en la comunidad, se trata de que fortalezcamos los lazos de familiaridad y de confianza entre todos los feligreses de la comunidad y por eso estamos invitando para que nos acompañen el próximo 14 de diciembre a una visita que vamos a hacer a las iluminaciones navideñas de los pueblos de Boyacá. Tendremos como itinerario Tibasosa, Nobsa, Paipa, Corrales, Puente de Boyacá y algunos otros municipios que en ese momento no tengo yo en mente, pero que vamos a visitar. La salida va a ser el sábado 14 de diciembre a las 3 de la tarde, nos reunimos aquí frente a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Estamos viajando y visitando estos iluminados y estos pesebres durante la noche. Estaremos llegando hacia las 5 o 6 de la mañana nuevamente a Zipaquirá. El costo del viaje es de 50 mil pesos por persona y se le ofrecerá un refrigerio incluido dentro del pasaje a las personas que quieran participar. Muchas gracias a los televidentes de Aprecus, muchas gracias a las personas que dirigen el canal, muchas gracias a sus camarógrafos, a toda la comunidad que Dios les bendiga y los esperamos para que nos acompañen en este viaje turístico por los pueblos de Boyacá para conocer sus iluminados navideños.